tiempo de misterio punto com en busca de la verdad los mejores resultados los obtuvo con su fiel radio de válvulas norman de fidelio según las experiencias de tantos años de bachi se pudo llegar a algunas interesantes conclusiones los registros se producían casi siempre en un espacio de entre 15 y 20 minutos desde que empezaba el ritual de contacto las condiciones meteorológicas afectaban a la cantidad y calidad de las voces hecho que también había notado otros experimentadores como el bioquímico español e investigador sinésio d'arnei los resultados de los experimentos nunca se vieron obstaculizados por la presencia de observadores en la sala los mensajes evolucionaban y cambiaban con el tiempo lo mismo se podía decir sobre el ritmo de las voces que con el tiempo se ralentizaron siempre ocurría el fenómeno del multilingüismo no apareciendo un único idioma durante la sesión las voces podían ser masculinas femeninas de niños mayores metálicas agudas graves hecho que descartaba la posibilidad de fraude por ejemplo resultando que en una sala contigua hubiese una persona retransmitiendo que frecuencias empleáis vosotros para nosotros para poder avanzar en la investigación es importante saber cómo nos recibís los recibimos nosotros pero si nos dan alguna indicación estas voces pueden escucharse por todas partes ¿cómo llegan a nosotros? el analizador del espectro tras creando todo el espacio general de nuestros instrumentos y de nuestra acción permiten conscientemente señales concentradas de radio y de razón esperada colega de la onda corta marcel tenemos muy pocas posibilidades para transmitir y nos lo permite pero de una manera muy limitada el escaso espacio en la onda importante que tiene la posibilidad muy personal pero será lenta y difícil está próximo ese fenómeno en el mundo tiempo de misterio punto com en busca de la verdad ese sonido de biofeedback concretamente Ac İstis Una norma La El El Gracias.